Muy buenas viernes, estamos con Sobre Mask in the Night y al posible posiblemente último episodio en YouTube, bueno, directo de Body Simulator 1984 porque nos íbamos a enfrentar ya al Snuddlewunkerbunker no sé, no recuerdo como se llamaba y... ah, si nos vamos a enfrentar a él, supongo que ya es el final digo yo pero eso lo comprobaremos ahora Run como era van vale, así era espero que no esté bugueado el sonido si veo que eso se sigue escuchando cierro el juego y lo abro otra vez vale uy, pasa algo raro, eh me desobedeciste te dije que no tocaras y tocaste ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué no me escuchas? ¿y esto a qué viene ahora? ve hacia la puerta ahora allá vamos las cosas deberían funcionar bien ahora gracias por por ir hacia la puerta bueno, por pasar la puerta espera espera bueno, espera, ¿qué? no, ahora estás en el otro lado en el otro lado de de la de la verja entiendo, ¿no? ¿sabes qué? realmente no importa no creo que la que los puzzles de palanca sean tan divertidos de todas formas estoy realmente contento de que escucharas bueno, de que me escucharas Taker si lo sigues haciendo bueno, si continúas haciéndolo me sentiré mucho mucho más eh, cómodo sobre nuestra amistad yendo hacia adelante cuento contigo para continuar haciendo lo que es mejor para nosotros a este paso no habrán más eh, errores vale hay huesos aquí uy ¿y esto? oh no esta debe ser la mujer de de Morton eh, duerme bien mi mi dulce y bonita no sé qué Pebble no sé ahora mismo lo que es si queréis traducirlo yo es que ahora mismo no sé lo que es pero el caso es que está está morida me cago en la hostia me cago en la hostia pues aquí está me han dado todos los golpes pues nada vamos vamos directamente hacia por él me cago en todo me cago en su vida es que tienen mala leche vale estábamos tan tranquilos y de golpe vale está tontado guay bien 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 uz va a costar va a costar lo bueno es que podremos cargar bastante el especial como por ejemplo ahora lo tenemos ya Veinte, vale Cinco, ¿ahora qué pasa? No se me da nada bien Cuando es tan rápido es que Es que este es un rollo Por así decirlo, Guitar Hero Que tienes que darle al botón Tienes que coordinarte muy bien A mí no se me da bien eso Diez No se va poniendo azul, ¿eh? Bueno, decídmelo vosotros, ¿se va poniendo azul? Ahora mismo está blanco el boss Y si se va poniendo azul es porque Lo vamos haciendo nuestro amigo Es como si fuese la vida Cuanto más azul está, menos vida tiene Por así decirlo Vale, ocho Vale, yo no noto que se esté poniendo un poquillo azul Ni nada, ¿eh? Vale Ya no está tontado, dice Yo no noto nada, uff ¿En serio? Uno sí se nota un poquillo, creo, ¿eh? Se nota ligeramente azul Se tiene que poner el... Sí, sí, sí Se tiene que... Vale Se nota un poquillo azul ahora Ok Ahora ya van Campeón R K Z 20 Vamos ahí Vale, está tontado otra vez Vamos ahí Eh... Vamos a curar a... Bueno, todavía no No me hace falta tampoco Demasiado ¿Ahora qué? Vale, mientras sea este ataque Perfecto Joder 15 Vamos ahí Trazo el clarito Ok, ok Vale, especial de este Perfecto Ahora voy a explicar una cosa ¿Qué? ¿Qué le ha ido a la mandíbula? Vale, me voy a curar a mí mismo, ¿eh? Vale, perfecto Ahora Tenemos un nuevo follow ¿De quién ha sido el follow? Por favor, necesito saberlo ¿Quién ha sido? Acabo de escuchar, creo, el... A ver que alguien ha seguido el... El channel Bueno, ataque especial de... Nuestro 25 Uf, no tanto, ¿eh? No lo he hecho muy bien Eh... MJ Ruiz Esa ha sido, ¿no? Pues muchas gracias por el follow MJ Ruiz Vale X Mi señora novia Que le he dicho que te siguiera Que estaba por aquí Ah, vale, vale Ok B Se lo quita 5 este, ¿eh? Uf, de maravilla Lo hemos hecho ahí, ¿eh? Ya está atontado, ¿eh? Cuidado Pero tiene que quedar muy poco ya, ¿eh? 29 Vamos, ahí Ataca especial también, obviamente No U-doble Y 15 Bueno, no está mal del todo Eh, vamos a curar a Morton esta vez A ver que no me fío Vale Eh, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Vale, a los 3 a la vez Los 3 ¿En serio? Buenas, buenas A los 3 a la vez ¿Cómo ¿Cómo iba a saber yo que iba a darle A los 3 a la vez? Igualmente todavía nos queda bastante vida Y él está ya tocadísimo Lo hacemos, ¿eh? X 10 Logro desbloqueado Nuestro héroe Sí Lo hemos hecho Es nuestro amigo ya Es que A hostias Nuestros enemigos Se hacen nuestros amigos Lo hiciste a Taker Eh Derrotaste a Snoodle Snoodle Wunker Oye, es cierto Eh Casi me olvido De alguien Uno de Sí De alguien ¿Eh? ¿El alcalde? Ah, bueno, claro Lo ha traído Claro, Pipo lo ha traído En plan Lo ha spawneado simplemente aquí Porque Pipo es El que ha creado todo esto En vez de que aparezca Yo que sé Que venga andando Simplemente ha hecho Eh Y aparece de golpe ahí Bueno Bueno Hola de nuevo Viajero Gracias Muchas gracias por salvarme Te Te debo una muy grande Como agradecimiento Eh Tengo una Sorpresa Sorpresa especial para ti Vale Eh Recordad lo que os dije De que obviamente El juego no va a acabar así Como eh Uy, hemos matado al malo No sé qué El juego va sobre Pipo No sobre el No sobre el Subjuego este El juego va sobre Nuestra amistad con Pipo El que creó el juego este De la historia De la ciudad esta De lo De Snoodle Wonker El alcalde No sé qué Y Obviamente no va a acabar así Tiene que pasar algo Algo con Pipo No sé el qué Yo que sé A lo mejor acaba bien Y todo Pero No me da buena espina Eh Vamos a ver la sorpresa Pero primero salgamos de aquí Este lugar me da Escalofrío básicamente Vale Esto es increíble Estoy tan contento Por ti Taker Eh Antes de que Realmente Empecemos a celebrar Vamos a tomar El El Consejo de Tordley Vamos a seguirle Podríamos Podríamos ir para atrás Y seguramente Se enfadaría Bastante Pipo Pero no lo vamos a hacer Que increíble aventura Este ha sido Hoy Bueno que ha habido Grandes memorias Algunos recuerdos Eh Y amigos No sé qué Sin embargo Me siento perdido ahora Eh Di todo de mí Creo que Todavía creo que No fue suficiente Necesito pensar Necesito pensar No está conforme Con lo que ha hecho Por nosotros Básicamente La pelea con el boss Y eso Espera Tengo una idea Sé lo que necesita El juego Hey Taker Espera Groncho ¿En serio? ¿No está todo el mirador Por aquí? Sí, sí que está No sé si estará mirando Todavía Pero Groncho De nuevo ¿Por qué trae A Groncho Pipo Ahora? Eh Apuesto que no esperaba Verme Aquí Eh Debo Debo ser Sincero Te he estado siguiendo Durante horas ¿Pero qué me estás contando? Necesitaba Sacar algo De mi pecho Quiero Pedir perdón De nuevo Con suerte Por última vez He sido Muy mal amigo Todas esas cosas Malas Que dije Y hice Uno Y te hice Fueron horribles Para arreglar Para arreglarlo Tengo un regalo Para ti También un regalo Groncho Que me da un mal rollo Esto Espérate Una nueva aventura Vale Significa esto Un segundo juego De Party Simulator 1984 Tiene pinta He recibido noticias De que Que hay una ciudad Al oeste Que necesita Ser salvada Dudo mucho Que tengamos que hacer esto El juego ya ha acabado Oh no Esto suena Urgente Deberíamos ir allí Inmediatamente O algo así Hola mi nombre es Groncho Estoy teniendo Hola mi nombre es Groncho Uy Se ha glitcheado Perdón ¿Por dónde iba? Ah si Necesitas Eh Reunirte Con Reginal Reginal El sabio Falta por aquí El desarrollador Hay que preguntarle A él Ya Ya está bien No sé qué Vete ahora Todo el mundo te odia Intenté ser tu amigo Pero ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo estás estropeando todo Siempre lo estropeas todo ¿Qué clase de amigo Hace eso? Es un Muy mal amigo Se ha glitcheado fuertemente Ha crasheado Ha crasheado De nuevo esto no lo veis Creo que esto no lo veis El mensaje este Creo que este mensaje no lo veis Espérate un momento Espérate un momento Que esto lo arreglo Espérate un momento Voy a poner El chat como siempre Aquí Es una mierda que no se vea el mensaje Pero bueno Ahora hago así Y ya se debería ver ahora Vale Ahí se ve el mensaje Eh Vale Simulator 1984 Se ha visto Forzado a cerrarse Por favor Contacta con Anemog Anecom Que diga Soporte de Anecom Para arreglar este error Este error He dicho Eh Presiona Enter Para continuar Será como Reiniciado el juego Bueno 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 Ya me esperaba yo que pasaría algo Uy que pasa Esto me recuerda a los juegos antiguos Cuando se Cuando se bugueaban Se glitcheaban Que se veía Se veían partes del juego Pero super mal Porque estoy peleando con Grocho De golpe O como se Como se llame Si hostiazo Es el nombre De mi ataque Pipo me dio La opción De Me dio la opción De elegir el nombre Del ataque Ah pues nada Hostia que mal pinta Esto no se que esta pasando No se que esta pasando Como Estoy harto de ti Ha dicho Este es el capitán No se que Turno de Taker No me sale No me sale la tecla Intentaré que Lo mismo me puede matar Voy a intentar que no me mate V Vale si Es culpa de Taker Que esté haciendo esto Creo que ha dicho Madre mía Están saliendo los enemigos Con los que me he enfrentado Creo X Si Desde que te conocí Sabía que te odiaría O algo así Creo que ha dicho eso Mierda Estamos jodidos de vida X No saben nada No se No se Cuanto Me mata Me mata Me va a matar Que no se lo que esta pasando Intente ser amable No se que No se cuanto Es que claro No puedo leerlo bien Que pasa Lo has arruinado todo Siempre lo arruinas todo Estamos de nuevo aquí Se escucha un sonido Bugueado o algo Se escucha un sonido De fondo Todo el rato No se por qué Qué juego más trambólico Pues sí Cargando Bueno cargando hogar Creo que voy a cerrar el juego Un momento Vale Suelta la linterna O el farol Y se rompe en el suelo Básicamente La mano se va Uno se aleja de ti Básicamente Y se disuelve En la nada Me has perdido De los ítems Voy a cerrar un momento El juego Es que se escucha Se escucha todo el rato Un sonido de fondo Y creo que eso No debería pasar Creo que es un bug Debería haberme deshecho De ese botón Vale Voy a abrirlo otra vez A ver si no se escucha El sonido ese Espero que empecemos Desde ahí Desde la salida del túnel Realmente no lo sé ¿Te imaginas que tenemos Que tenemos que repetir todo? Se sigue escuchando Se sigue escuchando El sonido ese No sé si es que Se supone que tiene que ser así Ok Seguimos Tiene toda la pinta De final ya esto Lo mismo es que Has metido un bug Sin querer Al actualizarlo Pero sería raro Este juego No parece muy difícil De Vale Vale, vale, vale Ok Vale Ven a casa Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa para ti Si vas al sur Encontraremos un Regalo Eh, mira, mira Atravesamos los árboles ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? No hay nada Vale, por aquí No sé muy bien ¿Dónde se supone Que tenemos que ir Si va a ser Un camino secreto O algo ¿Qué podría ser? Bueno, pues no sé Decía sur ¿No? No sé Están todos aquí Oh, hey Tigger Llegas justo a tiempo Para la fiesta Vale Que nos han preparado Una fiesta Básicamente Están todos aquí Nuestra amistad Que mejor que hacerlo Vale, están todos Nuestros amigos por aquí No sé No sé cuánto Vale ¿Cómo que Mátalo? Mata al mal amigo ¿Qué dices? ¿Cómo voy a matar a Mew? Adelante Atácale con la espada No son No es tu mejor No es tu amigo real O algo así No sé ¿Qué estás haciendo? Todo lo que Lo que tienes que hacer Es apretar La ¿Por qué no haces nada Tigger? Mátalo Tigger ¿Por qué Te lo piensas? ¿Viste lo roto que estaba? No sabía Como que estaba glitcheado El gato Es simplemente Un gato tonto No sé qué No quieres que Pipo Sea feliz Está haciendo como Que están hablando Los otros Obviamente lo está diciendo Todo Pipo Tigger Por favor Por mí No, no, no No voy a matar No, no, no Mi mascota ¿Qué me estás contando? No tenemos tiempo Para esto ¡Eh! ¡No! El alcalde ¡No! Ha usado al alcalde Para matar a A Miu ¡Eh! ¡Maldito sea! No puedo hacer nada Como agradecimiento Por salvarme Quiero Quiero que nombres Mi ciudad Mi pueblo Ahora verás Que nombre le voy a poner ¿En serio? Pero como son tan crueles Y bueno Debajo ponía que se ha Quitado de mi inventario Miu Básicamente Sería un gran honor Es de locos Que nunca Hayamos tenido Un nombre Para él Para el pueblo Y ahora hablando Tan tranquilo El maldito Pipo Está flipado De la cabeza ¿Qué clase de inteligencia Artificial es esta? Eh ¡Qué increíble nombre! ¡Tú has muerto! ¡Me encanta! Logro desbloqueado Nuestro nueva Nuestro nuevo Nuevo pueblo Me alegra que te guste Alcalde Creo que esto Es suficiente emoción Por hoy Vamos a dormir Taker ¿Sí? Cuando te levante De nuevo Tendré Algo nuevo Para ti Algo súper especial No sé qué No te aguanto Estoy tan emocionado Pero Entrémonos prisas No sé qué No te aguanto Si es que no me da tiempo A leer Cago en la hostia ¿Os dais cuenta Que ahora no me da Libertad de movimiento? Directamente él Me spawnea en otro sitio Y ya está No me deja jugar Con libertad No se fía de mí Ahora Bueno Y el tema de los documentos De las cosas Que he ido recogiendo Por ahí Espérate un momento Es que de hecho No puedo ni mirar nada ¿Eh? No necesitas ir A ningún sitio Simplemente duerme Eh No me hace Gracias hacerle caso No puedo hacer nada Solo me deja moverme No puedo ni atacar Con la espada Ah pues nada A dormir ¿Dormirás? ¿Qué remedio? Venga Buenas noches Staker Madre mía Sabía yo que iba a pasar algo Con Pipo Sabía yo que iba a pasar algo Ahora vengo Tengo que hacer una cosilla Ahora me cuentas Ok Bueno si puedo Va a salir un reloj ahí En grande Me da rabia Que ese sonido ambiente Esté todo el rato De fondo Hey Taker ¿Estás despierto? Se me levanto Se me levanta Para que sea Que ha estado No sé Me he unido a la nueva casa Este Vale Su mejora más Yo que sé He puesto mucho trabajo En ella No sé qué Más detallado Mira tu cuarto Te parece a la vida real O algo así He puesto mi sangre Mi sudor No sé qué Este es Este es Nuestro hogar Toda la casa Ha sido recreada No sé Si me levanto Vale Ah ¿En primera persona? Ah Que estamos en primera persona Siéntete libre Para tomarte tu tiempo Hostia Que estamos en primera persona Pensaba que era Simplemente una imagen Hostia Que se ha puesto Esto en primera persona Al juego Esto sí que no me lo esperaba En serio Lo siento No No tenía No tuve tiempo Para hacer que funcionase El reloj Básicamente Es un gran añadido A tu muro Debería poner Nuestros mejores recuerdos Aquí Qué buen lugar De almacenamiento Espacio de almacenamiento La flor ahora se ve un poco mejor He intentado He intentado lo mejor posible Para cuidar de ella Mientras no estabas He apuesto que Que podría haber Un show Un programa de televisión Sobre nosotros Algún día O una serie Mejor dicho Vale Todo está Deedly Creo que es como Nítidamente Ordenado Creo Algo así Ahora Y la basura Está Bueno que se ha tirado A la basura Está todo como Súper limpio Y eso No puedo creer esto Ticker Siento como que Realmente estamos aquí Juntos Nuestra amistad Nunca se ha sentido Nunca se ha sentido Tan real Siéntete libre De explorar lo que quieras Bienvenido a casa A tu hogar Ticker O al hogar ¿En serio? Me siento Me siento prisionero Ahora Esto no es bueno Es oscuro Y eternamente Hambriento Para cualquier Cualquier Pizca de atención Para mantenerlo vivo Uy espera Eso es raro Ese árbol ¿Cómo? Puedes echarle un vistazo Más de cerca No sé qué Un cuadro con un árbol Para que algo le pasa Al cuadro Dice que le pasa Algo raro Al cuadro Le echemos un vistazo Más de cerca Que nos pongamos Más cerca todavía ¿Cómo de cerca? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? ¿What? Uno Que nos ha tomado el pelo Básicamente Que todo está bien Vale Tengo una Otra aventura planeada Si no lo habíamos adivinado Una aventura Que va a ser Más emocionante No sé Cuando estáis listos Copia el farol Y la espada Vale No me da tiempo De traducirlo todo Pero bueno Si es que da mal rollo ¿Eh? Ahí están nuestros amigos Los que elegimos En Creo que fue En el video Una de directo anterior Pero Los veo ahí Como esperándonos Y dan mal rollo Incluso Madre mía Parece que estás listo Vale Siéntate libre Para andar En cualquier dirección Vale Estoy seguro De que el destino Nos llevará Al lugar correcto Por cualquier sitio Donde vayamos O si encontraremos El camino correcto Se supone Esto va a ser Muy divertido Muy 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 divertido Obviamente Nos está llevando Una trampa O algo así Ya lo verás O sea El tipo de combate Va a ser muy diferente Ahora No será por turnos Obviamente No me recuerdo Que tecla era Para encender el farol Ahora que lo pienso El farol El farol Uy Hostia Se está ocurriendo Todo de golpe ¿Eh? ¿Ya de noche? Que bien que Tengamos la linterna Dice Hay nuevos títulos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un trabajo Protegiéndonos Eso estuvo cerca Acabo de matar A Bueno Uno de los Bosses Que A los que Nos enfrentamos ¿Qué hago en todo? Eso les enseñará No haber sido Buenos amigos Tienes mal rollo ¿Eh? Pasa ¿Qué pasa? Ha muerto Alguien Bueno Ha muerto El barril Básicamente ¿En serio? Míralo Oh no Pobre tú Bueno Deberíamos seguir What? Y no reacciona Esto Simplemente dice Que sigamos Y ya está Vale Apuesto que son Malos amigos Están impresionados Por tu Tu habilidad Con la espada Ojo al detalle Que creo que la sangre Es azul Y yo dije Que mi color preferido Es el azul Y pone la sangre Algo tan malo De color azul Pipo Está todo hecho Con idea Podemos atravesar Los árboles Y todo Pues azul la sangre ¿No? Creo que sí Oh Cielos Básicamente Morton Morton también Bueno En el lado bueno Todavía nos tenemos A nosotros Taker y Pipo Contra el mundo Tal como debería ser Madre mía Se le ha ido la cabeza Completamente Porque tienen que poner Ese sonido Que traje Que hago en la hostia Madre mía Otra vez este Pasa 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 Vale Esto tiene que pasar Hay que pasar aquí Así supongo ¿Qué pasa? ¿Qué juego tan divertido ha sido? Nos lo estábamos pasando Muy bien Vale Que Ah que ese era el juego Ahora hay otro juego Vale ¿Vas a jugar a la pelota ahora? Wow Gran lanzamiento Taker Vale Ahora es tu turno De pillar la pelota La bola No sé si tenía que haber Hecho eso así Vale Tengo que darle una tecla En concreto Para pillarla en el aire En el aire ¿Qué tecla es? La U Creo que es Pero que cojones Que ha pasado aquí Me ha dado por alzar La mirada Y he visto que Hemos pasado el 3D Nos está Nos está troleando Fuertemente Pipo Vale La hemos pillado Gran Atrapamiento Por así decirlo Tírala de nuevo El caso es que Nos está poniendo A juegos ahora Nos está haciendo Con nosotros Lo que le da la gana Y se supone Que vamos a hacer Una nueva aventura Nos acompañaban Nuestros compañeros Que teníamos Hace un rato Y han muerto En esa aventura Y Pipo Los ha tratado Como si nada Bueno Uh no Han muerto Bueno no pasa nada Nos tenemos a nosotros Básicamente eso Y Bueno La sangre que tenían Los compañeros Era azul Mi color preferido El que le dije a Pipo Que era mi color preferido Y precisamente La sangre la ha puesto De color azul Para joder Supongo Y al final Han venido enemigos Y no he podido Enfrentarme a ellos Y me han matado Estaba hecho así A propósito Quería que muriese En este juego Pipo Supongo Porque al empezar El juego El juego real Cuando jugamos A los juegos Esa PC Ganamos nosotros A Pipo No sé si Lo estará haciendo Como venganza O no sé Pipo se está Descoconando De nosotros Fuertemente Eso es porque Te has quitado La barba Y le da menos miedo Hey Hello Yeah I'm finishing That's a spoiler Man I know I'm finishing The game It looks It looks Like it But Hello Josh Can make it To the stream Told me To pop In Ok Vale La tiramos Otra vez Supongo que Será con la U Para pillarla De nuevo What? No me ha salido Tecla ahora? Merriam There's like A Background Sound effect On a loop All the time Now you can't hear it Because There's music Over that Sound effect And I think It's a bug Or something It keeps Repeating And I don't know It's weird It's supposed To be like That Maybe Some Some Mistake Because Of the Last Update Oh It's It I'll take A listen To it Thanks For letting Me know Ok You can Hear it At the Beginning Of the Stream When there's No Sounds At all It's Always There But You can't Hear it Now Vale N Ahora Es la N Vale 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 No se Si es Una bola De nieve O algo Asi Vale He la ha pillado No No He la ha pillado Creo O si Adoro este juego Es muy divertido Bueno, lo sé yo, ¿eh? Ahora la I Pretende que la pillé en el aire Si no da tiempo casi a ver la tecla Vale, la he pillado Bueno, ¿y qué? Vale No, ojo, no, ojo, no, ojo Se está aburriendo Vamos a jugar a los columpios ¿Vale? Estoy justo detrás de ti Así que me aseguraré de que no te caigas ¿Vale? En serio, pero que se está guaseando de nosotros Básicamente Más alto, más alto Sí, nos estamos divirtiendo Claro que sí Claro que sí So much fun Vale, juguemos ahora en el balancín Madre mía Ah sí Nos estamos divirtiendo mucho juntos De hecho, ya sé la respuesta Vamos, ya habla hasta por nosotros Vale, que volvamos a tirar la pelota ¿Pero qué está pasando? Voy a decirle que me está gustando mucho el juego De mi parte ¿Vale? ¿Vale? ¿Entendiste lo que dijo? ¿Vale? 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 ¿Qué está pensando? No sé qué ¿Por qué hacer juegos donde Donde tengo que verte Bueno, como que Donde tengo que verte jugar En lugar de hacer juegos Donde podemos jugar los dos Básicamente algo así ha dicho ¿Puedo usar un Google Simulator 2? Ok Nada, que tengo que jugar a la fuerza ¿No puedo hacer nada? ¿En serio? ¿No puedo salirme de aquí? ¿No puedo escapar? Quiero escapar, Pipo Déjame Déjame No, por nada ¡Uh! Vale, ahora desaparecerá Y me la tirará de vuelta Supongo, ¿no? Eh, no ¿Me queda palero? ¿What? Va, la tiene que tirar seguramente Digo yo Me va a desaparecer ahora Vale, ya Ya me la va a tirar, ¿no? Sí Ah, que ha dicho que básicamente Que se ha salido del límite Ya ha visto Para que Para que Para que él mismo Se lo pase bien Me está forzando A coger la pelota Que ni siquiera me cueste Para que se la vuelva a tirar Para que me dé tiempo Y esa ¿No ves? ¿Qué pasa? Quiero salir ya de aquí Déjame ya ¿No ves? Me he equivocado de tecla ahora Se supone Se supone Que es la T Vale ¿Otra vez? No quiero jugar más ¡Ah, sí, sí! No necesito hacer nada más Esta es la perfección Vamos al balancino otra vez ¡Venga, vamos! ¡Qué divertido! Arriba y abajo Arriba y abajo ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Somos amigos Los mejores amigos ¡Venga, tira la pelota ahí! Paramos a los malos amigos Solo somos Solo nosotros Somos los buenos Bueno, los mejores amigos Básicamente Claro, aquí no hay más gente Solo somos nosotros Dos ahora Ya no hay más amigos En el juego Me da la facilidad De pillar la bola Y aún así fallo Aún así fallo ¿Eh? 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 ¿Qué te digo? Bueno Don't tell me Don't say anything Ah I'll see it myself ¿Vale? No ha salido tecla esta vez Supongo que se refiere a esto Que es conf... Ah, vale Vale, si me muevo Claro Si me muevo cuenta Como que le dio una tecla Y... Me tengo que quedar quieto ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vale No pasa nada Me... Me... Yo qué sé Me he confundido Ah, no Enter Enter Ahora me ha cambiado la tecla A Enter En serio Uy, el sonido este que se escucha Eso no es bueno ¿Eh? Uh, uh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se le ha bogeado Se le va a glitchear Ya Nada Necesita cambiar Podemos quedarnos así Para siempre Para siempre No Uy, me he equivocado Y si le voy a atacar Las teclas equivocadas ¿Qué pasa? No, no pasa nada Para si le está yendo la cabeza O algo A Pipo ¿Eh? Bueno, como no Como no Con tu mejor amigo Pipo ¿Por qué te querría así? Vamos a jugar A estos juegos siempre ¿Vale? ¿Te levantas Para... Como que te despiertas Para ser mi amigo Así que vamos a estar así Toda la vida Ya está Amistad perfecta No tenemos que hacer nada más Mientras estemos aquí Haciendo esto No sé qué Vale, take care ¡Vamos! Quiero salir de aquí Déjame ya Déjame ya Que estás loco Que estás loco Que estás loco Déjame ya Va a pasar algo Que ya verás Va a pasar algo Que ya verás ¿En serio? ¿Cuánto roto más? A esto se refiere Supongo Medio Vale Ah Está eliminando La aventura de Taker La está borrando Mi amigo Milo ¿Cómo? ¿Estás seguro Que quiere Desinstalar La aventura de No sé qué? Espera ¿Qué has hecho? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? Taker No, 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 no Solo había una solución ¿Qué quiere decir? ¿Fuiste tú? Se supone que debería guiarnos a la amistad No sé, no sé cuánto No había más amistad Para nosotros Bueno, para que descubriérsemos Así que La eternidad no puede ser una respuesta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los humanos no son eternos Esto no puede ser, ¿verdad? Que no le parece bien Que no le ha de desinstalar Básicamente Vale Que pueden Pueden existir En nuestra memoria Básicamente No, no somos No somos simplemente Pensamientos Somos Seres o algo así No sé La amistad es un sentimiento De confort Sabiendo que Alguien existe La presencia no es requerida Los sentimientos Y los pensamientos Lo son No, no, no Taker es mi amigo Taker Despiértame No sé qué Haz que pare Claro, se está borrando Por eso no se puede Se está glitcheando Y eso Por favor Esto no puede ser Pero lo intenté Lo mejor que pude Así que no No he podido leerlo bien Eso Todo se está volviendo Oscuro ahora Podría haber hecho más No que estar loco Debería haber hecho más Esto no puede ser Como acabe Taker es mi amigo Y se acabó Logro desbloqueado Contra el mundo Taker y Pipo Contra el mundo No olvides eso Vale Es Pipo Intentando hablar Adiós Taker Sí ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Así acaba? ¿Así acaba? ¿O hay algo más? Medium The only problem With the game Is For people that Doesn't speak English We can't Read that fast Well I can Read that fast And maybe Yeah That's something We want to fix Okay, okay, okay That's perfect The game I love The game And And I think I don't know How it's going On Steam For the game I guess It's gonna be Really popular Especially If you Translate the game Or something I'm gonna try to Start the game again In case In case Something happen You're welcome You're welcome Medium I guess Nothing will happen But I want to try Quiero intentar Por si Vale, los créditos Los créditos Ok Al meterte Te salen los créditos Muy original, eh Not many Many games Do that These kind of things Pretty Pretty original I like it I remember a game That did Something like this And it was called It was a horror game Too I don't I don't I don't I don't I don't I don't The name No, no, no The word Ice Was in On the On the title Of the game No, no One shot Not 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 that Not that game Let me search it Wait Wait Just a second Just a second No, la canción Es disponible Vale La vamos a poner ahora I'm trying to search The game Okay Let me do it Faster I want to Tell you The name Of the game No worries I want to see This game You're talking About And That game Goes even Beyond that After you Close Maybe you Want to play It Is I don't Even know If that's Illegal To To do What The game Does Okay I'll Look I will Look That new Song Wait Just a second Eres un fanatico De los ¿Qué es el juego? Okay The game Is called I see you I see you And When the game Ends I see you Yes When the game Ends Something Happened Unexpected And It's pretty Cool And It keeps You like I don't Know It's creepy You don't Expect What Happens It's It's a weird Game I have to Say But It It's Also Short So It's Okay That game I don't I don't Know If that Game Will How long Is it Maybe 30 Minutes Something Like That Pretty Short Okay I'm Gonna Search Watch The Song Vamos a ver La Canción No Espérate Vale Vamos a encontrar Una canción You and I No Espérate Espérate Como se pone Esto Como se pone Esto Run You And I Ah ok Ok Para los de youtube Siento que esta parte Sea un poco mas larga Pero es que Quería Explorar un poquillo Esto Si no me llego a meter En el juego No vemos Los créditos Del juego Ni vemos La canción Esta Oh I guess That Was A Fast Goodbye I Hope You'll Wake Me Up A Game Someday We'll Have New Games For Us To Play That As if My Conscience Doesn't Disobey You'd Never Leave Your One Best Friend I feel very lonely when you're gone, so please Don't take too long, my best buddy I'll always be here waiting just for you And I always together I am you forever and ever Don't blame me for ending your story Because for now, no need to worry Oh, I just realized what I have done You're welcome, pretty nice game, I loved it But they'll never know what's truly best for you You and I, me and you, what are we going to do Now our games have ended You and I, me and you, come to terms with the truth I have been expended You and I, always together Me and you, forever and ever It's my fault, we ended our story But I think there's no need to worry I'm sorry, I'm not programmed to worry So for now, there's no need to hurry back Very nice song I liked it Eh, I think I did the series of my career in WWE 2K15 I was disappeared, but now I came back It's late, it seems like it's just the end It's just the end No, but, pretty nice ending And, pretty nice song And, there are more songs Sorry, sorry about that Damn Nightbot There are more songs in the game You have to To find the songs or something You have to find the songs Poor songs Poor songs Poor songs, ok Ok Supongo que vamos a terminar el directo aquí ya Ok, now I'm gonna say goodbye Miriam Let's end the stream here Now I will upload this last episode to YouTube too To complete the Let's Play Vale, pues vamos a decir adios Así que, hostia, me ha dado I feel bad now about my virtual friend Really I have the same sensation After Like when I completed Like when I Finished The first Portal game I know That virtual friend Is bad But Now hearing the song Is I don't know how to feel Now Ok Let's Let's Finish the stream Vale, pues No esperaba No esperaba que Que se llegase Medium Que es otro de los desarrolladores Supongo del juego No esperaba que se llegase Justo al final Precisamente Porque ayer Bueno, en el último directo No se llegó Es curioso también Porque O yo que sé A lo mejor estuvo en la sombra Mirando No se Estaba unos días Sin hacer directo Y justo hago un directo Hoy Acabo el juego Y llega Ya la casualidad Que se ha llegado Al final del juego No se Ha sido curioso Hostia, pero Me ha molado Lo que le estaba diciendo Es eso Que Que me sentió como Cuando acabé Portal Que A ver, sabes que El robot Ese Glados Es malo Pero luego Escucha la canción Esa Y yo que sé Te sientes Hasta mal Obviamente Según Realmente No lo piensa Al final Al final Al cabo Es un robot Y le da igual Lo hará para que Te sientas mal Por él Después de haberlo matado Y en este caso Pues hombre Te pasa lo mismo Es triste la canción Como que se disculpa Y eso Que era su culpa Que se haya Es su culpa Que se haya acabado La historia No sé qué Eso decía la canción Y hostia Que eso De lanzamiento Seguramente No va a tener éxito El juego Pero puede que Lo vayan descubriendo Como pasó con Undertale Puede ser que pasa Algo parecido Como con Undertale Y demás Que a lo mejor Con el tiempo Coja la fama Que merece Pues es un buen juego Y una vez pongan Una vez se pueda Espera No se ha parado el stream ¿No? Vale Bien Normal Una vez se pueda Saltar el El texto cuando quieras E incluso lo pongan En español Puede gustar mucho Porque Tiene Yo que sé Da miedo Es muy creepy Es muy original Y luego Tiene parte Muy graciosa Realmente No es el típico humor El típico chiste Aquí No sé Que tiene realmente Cosas graciosas Es original En general No sé No es el típico juego Que ves por ahí Es igual que Undertale No es el típico juego Y triunfó A pesar de que tenía Ese aspecto gráfico Y este también Tiene ese aspecto gráfico Que encima Va evolucionando Y eso que Espero que con el tiempo Pues eso Alguien grande Lo juegue Y lo descubra la gente Y tenga un montón De éxito Bueno Ahora sí Seguramente ha sido Cortido el directo este Pero bueno Ya el próximo directo Ya bueno Ya veré De que lo hago No sé si haré una serie Ya veré Lo mismo Intento acabar El El juego que Ese juego que empecé En primera persona No sé Ya veré El caso es que Vamos a dejarlo por aquí Gracias por haber visto Este corto stream De Body Simulator Eh 1984 Nos vemos en el próximo Directamente Que ya avisaré cuando será Por Twitter Adiós 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 Adiós